El iPhone 14 está increíble, todo esto de acuerdo a las últimas noticias de estos días y es que son muchísimas Así que quédate hasta el final para que sepas todo sobre el próximo iPhone 14 Amigas y amigos míos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Nechudo Y esta semana hay mucha información sobre el iPhone 14 Así que vamos directo al grano con un lenguaje amigable, sin tecnicismos Para que todos lo podamos entender y en verdad hay muchas noticias, mucha nueva información Por cierto, ya estás suscrito y tienes la campanita de notificaciones activa para que no te pierdas ningún video Empecemos por lo que dice iHack2, que es un analista Y nos dice que en efecto todo apunta a que este año habrá cuatro modelos Pero dos de ellos tendrán un nuevo chip que será el chip A16 Nechudo, explícame cómo está esto de que cuatro modelos, ahí les va Todo apunta a que este año estará el iPhone 14 El iPhone 14 Max, el iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max Sí, todo indica que este año ya no habrá iPhone mini Y en vez del mini habrá una versión más grande Pero con algunas características menos, por ejemplo, no tendrán sensor LIDAR De acuerdo a las noticias, ojo, también habrá algunas diferencias De hecho, dicen que estos modelos van a seguir teniendo el famoso notch Que es este de acá Y que los modelos Pro van a tener solamente un punch, así Un hoyito que es donde van a estar los sensores y la cámara Así es como los van a dividir Ahora, otra diferencia es que los modelos Pro van a tener este nuevo chip que les digo Y las versiones no Pro, las normales por así decirlo Tendrían el chip A15, que es el que tienen los actuales iPhone Todo esto de acuerdo a iHack2 También dice que el chip A16 que tendrán las versiones Pro Sería hasta 42% más rápido Y también gracias a este chip Las versiones Pro del iPhone 14 Podrían cargarse al 50% en solo 16 minutos Eso sí que es una carga rápida También esta semana sonó bastante Que Bowie, una compañía china Ya cerró un acuerdo con Apple Después de algunos problemas que tuvieron Para empezar a fabricar las pantallas OLED De el iPhone 14 De los iPhone 14 Y es que solo hay dos proveedores Tres con este que es Bowie Uno es LG Otro es Samsung Y este tercero que les cuento Pero cuál es el tema con las pantallas OLED Que son muy caras Entonces, al parecer, Apple llegó a un acuerdo en estos días Para que Bowie y Bowie Fabrique estas pantallas Y en unas cuantas semanas Va a comenzar la producción En masa de el iPhone 14 Y es que ya no falta mucho Y aunque no lo crean En Forbes Esta semana se dio a conocer Que probablemente el iPhone 15 Sí, escucharon bien iPhone 15 O sea, más de un año Podría venir con el puerto de USB tipo C Como sabrán Hemos visto USB C en el iPad Y de hecho Apple lo promueve bastante Porque puedes transferir información De una manera más rápida Conectar más accesorios Y mucho más Pero en el iPhone Nunca lo hemos visto Y es que no sé si lo sabían Pero la Unión Europea Presionó a Apple Para que en 2024 Todos sus dispositivos Tengan USB tipo C Esto para que toda la Unión Europea Tenga USB tipo C Que todo sea universal Podría llegar con el iPhone 14 Pero no Todo apunta a que será con el iPhone 15 Lo que quiere hacer Apple Es empezar poco a poco Así es que lo que creen Que podría pasar Es que para las versiones Pro Haya USB tipo C Y las versiones normales Lightning Como la entrada que ya conocemos Y luego después El siguiente año Para el iPhone 16 Todo sería USB tipo C O mejor aún Sin cables Pero regresando al iPhone 14 Que es el que está más cerca Algunas de las noticias Más fuertes que hay Es lo que les decía De las versiones Pro Y las versiones normales Pero ahora habrá Una Max De 6.7 pulgadas En cuanto al notch Les digo que No se irá el notch del todo Pero en las versiones Pro Podríamos ver un notch Mucho más reducido Que de hecho ya no es notch Son dos hoyos En la pantalla Y también Fuentes como JP Morgan Nos dice Que el bump de la cámara Podría ser Un poco más pequeño Este año Y que también El material de los iPhone Podría ser De titanio Otra noticia Bastante sonada Es que el sistema de cámaras Podría ser De 48 megapíxeles Y que se podría llegar A grabar Hasta en 8K En cuanto a la fecha De lanzamiento Muchos creen Que será En septiembre Por ahí Del 11 de septiembre Y unos cuantos días después Saldría a la venta Eso es lo que muchos Analistas creen Y también que en las versiones Pro El precio podría subir 100 dólares Unos 2 mil pesos mexicanos Ahora Algo muy sonado Y algunas pistas Que muchos creen que hay En iOS 16 Es Always On Display Todo esto Por las notificaciones Que ahora están En la parte de abajo Entonces Muchas personas creen Este es iOS 16 Por cierto Y hay un video En el canal Así es que vayan a verlo Porque iOS 16 Está muy bueno Y por los widgets Por la forma en la que Todo está distribuido Muchos creen Que podría llegar Al iPhone 14 Always On Display ¿Qué significa esto De Shudo? Básicamente Que la pantalla Siempre estaría encendida Podría estar encendida Como en el Apple Watch Entonces Este feature Podría llegar al iPhone Y estaría increíble Al menos en las versiones Pro Y vean Esto es lo que les digo De las notificaciones Que por cierto ¿Ven lo que dice ahí? Es iOS 16 Sí Ya lo estoy usando Díganme si quieren ver Más contenido de iOS 16 Pero Al estar las notificaciones Acá Dejas espacio Para los widgets Y que la pantalla Siempre esté encendida Otras pistas Que podría dar iOS 16 Del iPhone 14 Es un modo Cinematic Mucho más poderoso Una versión De la cámara Más Pro O al menos Una función Que te permita Tomar fotos Mucho más Pro Y muchas cosas más Que seguramente Irán saliendo Durante las próximas semanas Y conforme más Nos acerquemos Al lanzamiento Así es que Amigo mío Ya sabes Si aún estás suscrito Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Me puedes encontrar En todas partes Como Nexudo O Andrés Nexudo Un placer Como siempre Ya tienes un tema De conversación Esta semana Para platicar En la mesa Liga Que tú Que yo Lo que tú Quieras Yo soy Andrés Nexudo Fuerte abrazo A todas y a todos Y no se pierdan El contenido de esta semana Porque está Buenísimo Adiós Y no se pierdan